Y ahora nos volvemos a la Liga de nuevo porque ahora que estamos a punto ya de dar el pistoletazo final al comienzo, perdón, al pistoletazo final del campeonato doméstico, el Real Madrid va a recibir un auténtico pastizal de la Liga precisamente por el reparto de los derechos de televisión. Y esto significa que cuando ganamos en Champions es Teferín a pagar y en este caso va a ser Tebas a pagar, Tebas ráscate el bolsillo porque el Real Madrid tiene que recibir 143 millones de euros precisamente por el reparto de derechos televisivos en cuanto termine la Liga. Y esto ya sabes que es Vox Populi, esto es algo de lo que se ha hecho con mucha gente precisamente porque eso es lo que le corresponde al Real Madrid precisamente por haber terminado en la posición que va a terminar que es como campeón, ¿vale? 143 millones lógicamente es una cifra nada desdeñable porque en definitiva es mucho más que cualquier otro equipo, mucha gente se cabreará con el Real Madrid por no repartir con el resto de clubes pero aquí lo que ocurre es que la Liga si tiene todavía un poco de relumbrón, si tiene todavía un poco de vida es precisamente gracias al Real Madrid y lo va a ser todavía más cuando Kylian Mbappé llegue porque lógicamente es un producto muy bueno para la Liga, ya no es solamente para el Real Madrid sino para todo el campeonato en general porque en definitiva van a tener un nuevo atractivo que en mi opinión no se veía desde los tiempos de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, aunque Leo Messi ya estaba por aquí no fue lo mismo porque Cristiano Ronaldo llegó de fuera y fue desde luego como si hubiera llegado pues alguien realmente que era lo que fue, alguien realmente un jugador diferencial, importante y por supuesto el que se convertiría en el mejor jugador de toda la historia del fútbol. Así que bueno pues en definitiva 143 millones que seguramente a Tebas no le guste pagar pero que tendrá que hacerlo precisamente porque sabe perfectamente que el Real Madrid lo genera y de sobra y seguramente todavía tendríamos que pedir más dinero precisamente por todo lo que le aportamos a la Liga y a muchos otros clubes porque en definitiva es un dineral que el Real Madrid produce para otros así que que repercute en nosotros también pues hombre yo creo que nos lo merecemos porque así es como gestionamos nuestro grandísimo proyecto, ojalá que así sea. Y ahora vamos ya con el tema de Lenny Lloro que es una movida bastante gorda porque en definitiva va a volver a enfrentar al Kelaifi y a Florentino. Aunque bueno quizá a Florentino no le apetezca ningún tipo de guerra sobre todo porque sabe que Lenny Lloro le puede venir gratis el año que viene pero es verdad que el Kelaifi ha vuelto a sacársela delante de todo el mundo porque no le importa nada. El Kelaifi en lugar de ir al presidente del Lille a ofrecerle la pasta resulta que se ha ido al propietario directamente y ha puenteado totalmente al presidente del Lille que es en definitiva el que tiene que entender de estos temas. Lógicamente mostrando una falta total de respeto por la máxima dirigencia del club y ha ofrecido por lo visto 50 y tantos millones de euros y el Real Madrid no está dispuesto a subir la oferta a más de 40 y lógicamente el Real Madrid no va a pasar de ahí. Y Lenny Lloro encima es que quiere venir al Real Madrid. O sea, él sabe perfectamente que venir al Real Madrid es sinónimo de éxito y que ir al PSG es sinónimo de comerte los mocos. Entonces no es tonto pero claro, el PSG le pone más pasta al club y evidentemente el club querrá intentar hablar con el jugador para hacer entender y ver que el PSG también puede tener un buen proyecto y que encima a ellos les queda mucho más dinero. Pero claro, para mí y según mi experiencia por lo que yo he visto en todos estos años seguramente va a ser el club el que termine cediendo por menos dinero. ¿Por qué? Pues porque en definitiva un jugador termina jugando donde quiere y donde le apetece. Y por mucho que se adelante al que la IFI si piensa que va a chocar con Florentino no lo va a hacer. Porque en definitiva Florentino se va a retirar y va a decir, mira, que yo ya tengo muchos posibles centrales buenos por ahí que de hecho ya tengo unos cuantos sinónimos a que tampoco me voy a matar porque este jugador venga. Así que en definitiva yo creo que lo que va a ocurrir es que Florentino va a decir, ¿quieres quedártelo tú? Pues nada, negocia con él porque por lo visto el link no se baja tampoco de la burra y quiere 60 millones. Así que va a decir, pues mira, nada, ahí tienes a un tipo que te ofrece 55, coge, véndele a tu jugador, mételo en la jaula de oro y a ver si luego puedes dormir con la conciencia tranquila. Entonces Florentino realmente aunque vaya a haber un choque, yo creo que Florentino se va a retirar porque va a decir, oye, que esta no es mi batalla, esta no es mi guerra y yo no voy a perder el tiempo aquí porque en definitiva tengo cosas mejores que hacer, más que pelear por un chaval de 16 años que por otra parte encima quiere venir al Real Madrid. Así que así está el fichaje de Lenny Lloro. Yo creo que al final va a venir al Real Madrid. O sea, yo creo que no van a dejar ni permitir nadie, ni el link, ni absolutamente nadie, que se vaya al Paris Saint-Germain cuando en realidad él no quiere ir allí, pero en el tema del fútbol nunca puede saber. Y quizá por lo que J. Jordi dijo que al 100% Xavi está fuera, fue por lo que seguramente un periodista desveló ayer, y por cierto que tenemos el audio y os lo voy a poner ahora mismo, al respecto de lo que de la reunión en tono agradable, según la prensa catalana, dijeron el otro día, tuvieron Laporta y Xavi. Pues bien, de esa reunión Laporta salió diciendo algo a su entorno que era al respecto de Xavi. Vale, escuchadlo y luego comentamos. Pero de este encuentro donde intercambiaron, pues nada, cuatro impresiones sobre el partido y la situación, por lo que me dicen, cuando Laporta salió de este encuentro, casi te diría que seguía igual o más de enfadado, porque Xavi le dijo que tenían que estar contentos por terminar segundos, y que iban a jugar a Supercopa, y que era un paso para seguir construyendo el equipo y tal, y Laporta hizo un comentario como si a ver si ahora vamos a celebrar ser segundos en la liga. O sea, que la situación no ha cambiado. Que no se arregló mucho, después del mini-encuentro no se arregló prácticamente. No, no, no. Oficialmente el club dice que esta semana no va a pasar nada porque no quieren eclipsar lo del femenino. Yo no me lo creo. Entiendo que sea una explicación oficial y que ganen tiempo. Me da la sensación de que, como ya dijimos, cuando ratifican a Xavi hace un mes, lo hacen sin estar convencidos, ganan tiempo, y que el debate iba a abordarse a final de temporada, y se ha adelantado porque ha interesado hablar de esto y no de los avales, y se ha conseguido, porque de los avales ya no habla nadie, y de Xavi sí. Ese es un punto muy bueno también. Y a partir de ahí, tengo la sensación de que el aspecto económico es importante, porque según fuentes del club, echar a Xavi y sus colaboradores cuesta 20 millones de euros. Desconozco si pueden llegar a un acuerdo, aunque el entorno de Xavi ya ha dejado caer, que ellos no van a dimitir dos veces. O sea, vamos, que la situación es, como veis, un auténtico desmadre. ¿Por qué? Pues porque en definitiva Laporta se ha dado cuenta que metió la pata completamente dándole otra oportunidad a Xavi, y Xavi metió la pata intentando entregarse a la petición, entre comillas, popular del barcelonismo de que se quedara. Porque en definitiva, Xavi no está preparado, y creo que ha quedado bastante claro que no está preparado para ser un entrenador del Barcelona. No me lo comparéis, por favor, con Guardiola, porque Guardiola puede tener lo suyo también, lo que queráis, pero Guardiola es definitivamente, y cualquier persona a la que le preguntéis a nivel táctico, yo os digo que Guardiola es un tipo muy preparado. No es que haya mejor o peor, pero es un tipo muy preparado a nivel de entrenador. Lo ha demostrado ya por todo el mundo, que sí que vale, que ha ido a proyectos, como muchos dicen, ya hechos, no tiene nada que ver. Algún día os voy a traer algún analista táctico, y vais a ver cómo efectivamente no tiene nada que ver, por favor, Guardiola con Xavi. O sea, decir esto es una auténtica barbaridad. Y para los que no lo creáis, efectivamente hay un nuevo plan con Arda Guller, que seguramente Florentino ya le ha, entre comillas, comunicado. ¿Por qué? Porque seguramente habrá sido Ancelotti el que se lo haya comunicado y no Florentino, pero en definitiva Florentino tiene que dar el visto bueno siempre. Y el asunto es que ayer comentaban que después de los goles que está marcando Arda Guller, que para mí desde luego se está convirtiendo en el fichaje estrella, fichaje revelación precisamente de todo esto, es decir, de los últimos partidos, unos partidos en los que podría no haber ningún tipo de tensión competitiva, y sin embargo la hay, porque efectivamente para Arda Guller es como, vamos, jugarse la vida, porque precisamente en estos partidos es donde él puede ganar relevancia y repercusión. Bueno, pues resulta que hay un pequeño cambio. Lo primero, dicen en la serie, y esto no me lo creo, no me lo creo en absoluto, que Arda Guller ha ganado 8 kilos de peso corporal, que llegó con 62 y que ahora pesa 70. ¿Vale? Esto yo personalmente no me lo creo en absoluto, porque 8 kilos de masa muscular, lo primero que se le notaría mucho más y parecería un tronco, porque además el chaval no es muy alto, se medirá unos 75 parecido, y con 70 kilos ya os digo yo que se le notarían unos brazos y unas espaldas tremendas, pero es que además le quieren retrasar un poquito más y que juegue un poquito más retrasado en general, ¿vale? Un poquito más hacia atrás, y dicen que esa sería la posición idónea para él, especialmente ahora con las llegadas de Hendrik y de Mbappé. Dicen, le decían ayer a Antonio Romero en carrusel deportivo, le van a probar al chaval y le van a hacer ver que a lo mejor su posición debe ser más retrasada viendo la línea ofensiva que tendrá el Real Madrid. Bueno, más retrasado o menos retrasado, lo cierto es que Guller parece que sí que va a contar con el apoyo y el beneplácito de Ancelotti, del staff técnico de Ancelotti, porque estáis viendo que se está convirtiendo en un jugador de revelación de estos últimos partidos, que desde que hemos ganado ya la Liga es el gran protagonista de los onces, es el gran protagonista de los partidos, y evidentemente esto no puede caer en saco roto, y en definitiva lo que va a ocurrir es que al final Arda Guller le va a pasar por la derecha tanto a Rodrigo y casi me atrevería a decir que a Brahim también, porque claro, la finalización, el toque impecable, impoluto que tiene Arda Guller en sus pies, lógicamente no lo tienen los demás, y a pesar de que Brahim me encanta por el ímpetu y el espíritu que tiene, lo cierto es que claro, tienes a un tío que marca goles, y eso lógicamente es un activo, es una tarjeta de presentación muy importante. Otra de las peores noticias que sacó ayer José Félix Díaz, que comentó ayer el periodista de Marca, sinceramente creo que fue la confirmación de algo que ya adelantamos nosotros vía el equipo, que no se estaba diciendo en España todavía, que es un poco lo que a veces me molesta, porque honestamente creo que enterarnos de cosas reales del Real Madrid por la prensa de fuera, creo que, no digo que sea un desprecio a la prensa patria, que también tiene lo suyo, pero lógicamente pues a mí me duele. Lo que ocurre es que como nosotros no estamos, a pesar de que apoyamos al Real Madrid, apoyamos a Florentino y apoyamos a todo lo que signifique el equipo blanco, lo cierto es que no estamos pagados, ni financiados, ni estamos vinculados al Real Madrid, con lo cual cuando llegue a este tipo de noticias, que a lo mejor no son tan buenas, pero son una realidad, las podemos dar sin ningún tipo de peaje sentimental, ni peaje dinerario, ni absolutamente nada, porque a nosotros no nos paga el Real Madrid, ni Florentino, ni nadie, no nos financia nadie, solamente vuestro apoyo y por supuesto, vuestra lealtad a través de las suscripciones, membresías y los anuncios de Google, es por lo que podemos decir todo este tipo de noticias con adelanto. Sabéis que la semana pasada os dije, cuidado que en el equipo están diciendo que Chua Meni se ha ido a ver un doctor a Estados Unidos que le ha dicho que no va a poder jugar la final de Champions, ¿vale? Pues ayer lo confirmaba efectivamente José Félix Díaz, diciendo que efectivamente Chua Meni no va a poder estar en la final de la Champions, lo cual es una noticia tristísima porque yo creo que todos, en definitiva, albergábamos la pequeña esperanza de que Chua Meni pudiera estar. Pues no, efectivamente el periodista de marca confirmó lo que ya os dijimos hace una semana vía el equipo y es precisamente que Chua Meni no va a estar, no va a poder estar, no va a poder ser de la partida ni del once titular de Carlo Ancelotti, precisamente en un momento en el que para él es una pieza fundamental en la Champions y venía siéndolo y precisamente por eso quería que hubiera estado. Por el contrario, Ancelotti va a tener que reencajar al equipo o recolocarlo o reordenarlo seguramente con Camavinga o de la mano de Camavinga que seguramente ocupará su puesto. Pero bueno, vamos a ver, ya espera. Y para que veáis que la ausencia de Alkelaifi no solamente fue un movimiento mágico, en mi opinión, de Kylian Mbappé, precisamente como revancha a lo que Alkelaifi le está haciendo, que mucha gente piensa que no, pero lo está haciendo, es decir, le está castigando fuertemente con no jugar ni un minuto más con la camiseta del PSG, pues Mbappé respondió no invitándole a la cena de ayer. Pero es que además la madre resulta que se guardaba un as en la manga y ese as en la manga era en forma del otro hijo que tiene y al que también representa, que es Izan Mbappé, ¿vale? Izan Mbappé resulta que no va a continuar en el PSG. Sabéis que ayer os enseñaba un vídeo en el que él respondía a si se iba a ir al Real Madrid con su hermano y decía que no. Pues bien, Izan Mbappé se va ni más ni menos que al Lille y que por lo visto, según Andrés Sonrubia, hay ya hasta un reconocimiento médico programado. Es decir, que se sabe perfectamente qué va a ocurrir, se sabe perfectamente que se va a presentar con el Lille y va a dejar de ser jugador del PSG, cosa que por otro lado no esperaba el Kelaifi porque en definitiva les estaba ofreciendo a los Mbappé un contrato estratosférico por quedarse con los dos e Izan Mbappé estaba incluido en él y sin embargo han preferido largarlos a los dos, es decir, la madre ha preferido que aprovechando que Kylian se iba a marchar, que Izan se vaya también porque en definitiva si no le iban a hacer la vida imposible. O sea, no iba a responder a temas de futbolísticos sino que iba a responder a venganzas personales porque ella mejor que nadie sabe perfectamente cómo opera el Kelaifi y perfectamente cómo opera precisamente una mente como la del máximo dirigente del PSG que es esencialmente intentando amargarle la existencia a todo el mundo que no está de acuerdo con él o que opera en una dirección contraria a la que él opera y eso lógicamente no le ha gustado ni le ha cuadrado absolutamente nada y es precisamente por eso por lo que vamos a ver cómo Izan Mbappé sale también del PSG no cajas destempladas pero probablemente no de la manera que a él le hubiera gustado salir pero es que al final con el Kelaifi no te queda otra, ¿vale? Así que bueno, pues en ese sentido honestamente creo que al final Izan Mbappé ha hecho lo correcto porque si hubiera quedado el PSG sinceramente le veo poco futuro. Y ahora sí vamos ya a ver el vídeo de Faisal Amari, ¿vale? Faisal Amari para poneros un poco en contexto estuvo ayer en la cena celebrada por Kylian Mbappé para despedirse de absolutamente todo el mundo en París, ¿vale? Una cena de gala a la que asistieron entre otros Macron. Bueno, pues precisamente en este vídeo Faisal Amari es preguntada al respecto del futuro de Kylian Mbappé al futuro o al respecto del futuro de su hijo y Faisal Amari, lejos de esconderse, lo que hace es soltar o deslizar algo, algo que suena así. Mirad, ahí está el micrófono del chiringuito y el de Radio Monte Carlo y esencialmente lo que le preguntan es dónde va a jugar Mbappé el año que viene y ella responde que creo que lo sabes perfectamente, ¿vale? Comillas, creo que lo sabes perfectamente. Luego hay otro vídeo en el que dice, te puedo confirmar que no sé nada, que no sé el destino. Intenta como retroceder un poco, pero ya con esa sonrisa cómplice básicamente dice, como veis ahí, creo que ya lo sabes perfectamente. Y además mirad cómo mira de dónde es el micrófono, del chiringuito. Ahí lo que dice es París es mágico, ¿vale? Al respecto a otra pregunta. Y ahora viene el tema. Ahí le dice, creo que tú lo sabes bastante bien o que lo sabes perfectamente. Así que bueno. Pues lógicamente es un vídeo que ha gustado muchísimo al madridismo y por supuesto hemos compartido en Tribu Merengue para que os deleitéis y lo veáis cuantas veces queráis y que por supuesto me apetecería que le dierais mucho apoyo a Christian que seguro que también va a hablar luego de ello y lógicamente este vídeo ahora mismo está haciendo las delicias del madridismo porque en definitiva si ya la madre lo confirma de alguna manera o lo desliza, pues pocas dudas deben quedar ya al respecto de lo que significa que Kylian Mbappé va a venir al Real Madrid. Yo estoy ilusionadísimo. Obviamente han sido siete años muy largos en los que me ha pillado a mí desde que empecé prácticamente el canal que llevo hablando de Mbappé. Así que bueno, pues ojalá que se produzca cuanto antes. Ahora queda ver cuándo será el comunicado, la presentación y todo este tipo de cosas. Una de las noticias del día que más me sorprendió ayer honestamente fue a José Félix Díaz hablando en el canal de Rubén Martín acerca de un jugador del Valencia que el Real Madrid tiene en su lista y que además está siguiendo Florentino Pérez. La verdad es que es un jugador que es central. Yo personalmente la verdad es que no había oído ni un solo rumor al respecto, pero efectivamente parece que así es. José Félix Díaz confirma, comenta, afirma, cree que efectivamente Jarek Gaziorovski, el joven central del Valencia de 19 años, podría haber llamado la atención del Real Madrid precisamente porque además es un jugador que ha llamado la atención de otros clubes según The Guardian. En septiembre de 2022 le seleccionó al Defensa como uno de los mejores jugadores nacidos en el año 2005 y puesto que milita en las filas del Valencia, lógicamente el Real Madrid lo podría considerar en el caso, en mi opinión, de que Leni Lloro finalmente no viniera al Real Madrid. Porque ahora os comentaré también una pequeña actualización con respecto al joven central del Lille, porque hay novedades y no muy buenas porque nos va a meter en otra guerra con el Paris Saint Germain. Para todos aquellos que no se hayáis enterado, el Paris Saint Germain también anda detrás de Leni Lloro y está enredando con el Real Madrid. Pero bueno, sea esto más o menos cierto, lo cierto es que el Real Madrid sí que sigue adelante tratando de fichar a los mejores jugadores del mercado precisamente porque ya se ha dado cuenta de que construyendo una gran marca no va a necesitar poner todo el dinero sobre la mesa en el sentido de que no va a tener que hacer grandes dispendios por grandes jugadores puesto que ahora ya no les tiene que ofrecer todo el oro que tiene del mundo, sino que por el contrario el hecho de venir al Real Madrid ya te abre las puertas de mil sitios diferentes a nivel de patrocinios y a nivel de dinero. Y es por esto por lo que muy probablemente o muy seguramente vamos a ver un cambio, en mi opinión sustancial a nivel de marca del Real Madrid porque esto le va a permitir atraer como un imán a muchos de los grandes jóvenes talentos del fútbol que ahora se están generando y yo personalmente me alegro mucho de que así sea, me alegro mucho de que sea el Real Madrid el que haya protagonizado este gran cambio y ojalá que lo veamos y que este chaval del Valencia, bueno pues a lo mejor termina el Real Madrid porque según José Félix Díaz está en la lista. Y bueno, hablando de gestiones desastrosas de clubes, lógicamente no me podía dejar atrás al FC Barcelona que es top máximo representante en todo este tipo de convertir clubes en auténticos desastres. Primero quiero que escuchéis a J. Jordi no para llorar, que es raro, sino para anunciar el futuro de Xavi que enciende completamente la crisis en el FC Barcelona, que lejos de apagarse se aviva el fuego por este chorro de gasolina que echa precisamente J. Jordi porque le viene ni más ni menos que información desde lo más alto. Así que escuchadlo primero y luego comentamos. ¿Das por hecho, J, que Xavi está fuera? 100%. No sucede algo extraordinario, lo dije el otro día, el otro día me preguntó Edu, creo, dije que había un 1%, creo que el 1% es de más, mucho, creo que menos de un 1%. Tiene que pasar algo muy extraordinario durante esta semana para que Xavi continúe. O sea, la decisión está tomada, la puerta lo tiene muy claro y extrañamente en la puerta que suele ser de cambio, ahora no sé qué, porque es muy de calentones, esta vez es una decisión muy meditada. Luis, es que de calentones... Una decisión muy meditada que ha cambiado ya tres veces, o sea, lo de la meditación no sé en qué sentido va, pero desde luego parece cierto. Bueno, pues ahí tenéis a J. Jordi que efectivamente, bueno, vamos a poner un punto, vamos a abrir un pequeño paréntesis con J. Jordi y hoy no le vamos a dar palos porque en definitiva viene a dar una información que es la de que al 100% Xavi no continúa, pero es que además esto viene de la directiva, o sea, Xavi quiere continuar y sin embargo la directiva se ha dado cuenta de que este tío es un bluff y que en definitiva hay que largarlo y convertir, o mejor dicho, cambiarle o destituirle y reemplazarle por un entrenador de verdad, un entrenador que tenga lógicamente un recorrido. A ver, yo os comentaba el otro día, y esto sí que es una elucubración en la que me la juego al 100%, que Tuchel para mí sería, hablo lógicamente desde la distancia porque no soy del FC Barcelona, pero para mí Tuchel sería un buen revulsivo para el equipo bloggrana. Mirad, daos cuenta de que lo que necesita este equipo hecho de remiendos y retales es esencialmente un orden, ¿vale? y disciplina. Entonces, Tuchel, a pesar de que pueda tener otro aspecto, es un tipo que va a poner severidad en un grupo de jugadores que ahora mismo no se entienden entre ellos. Sabéis que hay un vestuario completamente dividido entre nacionalidades, entre gente de diferentes edades, generacionales, entonces, en ese sentido, es muy difícil crear un grupo compacto, ¿verdad? Pues Tuchel, por ejemplo, es un tipo que para mí está hecho para eso. Es un tipo muy alemán, muy cerrado, muy organizado, y lógicamente, en un club en ruinas y en llamas, es, en mi opinión, el mejor revulsivo que puede ponerle el FC Barcelona al frente. ¿Cuál es el gran problema? Pues obviamente que Tuchel tiene que aceptar meterse en un jardín del que no sabe si va a salir. Porque, en definitiva, número uno, no sabes si los jugadores van a responder porque no sabes hasta qué punto están quemados, ¿vale? Hasta qué punto se llevan bien o mal. Y, lógicamente, un entrenador top como Tuchel tiene que tener poder para poder decidir entradas y salidas. Pero es que el Barcelona no tiene poder. Quizá las salidas, pero no las entradas. Porque, en definitiva, es un club en problemas financieros. Y aquí viene el segundo problema o la segunda bandera roja para Tuchel. Y es, voy a cobrar mi nómina, voy a cobrar lo que se me paga, voy a cobrar lo que se me adeuda, voy a cobrar lo que debería o lo que está estipulado en mi contrato. Ese es el otro gran problema o la gran interrogante que se abre con Tuchel, ¿vale? Luego, a lo mejor, puede estar un Hansi Flick, un, bueno, dicen por ahí que Jürgen Klopp, pero Jürgen Klopp, vamos, ni de coña ver el Barcelona porque se va a tomar un año sabático, como dijo ayer Miguel Gutiérrez, que le conoce bien personalmente. Con lo cual, Jürgen Klopp no va a entrenar al FC Barcelona. Pero Tuchel, por ejemplo, creo que sería una buena opción y un gran revulsivo. Otra cosa es que, finalmente, él luego quiera. Yo creo que esto depende más del propio Tuchel que del Barcelona. Yo creo que al Barcelona le parecería extraordinario que viniera Tuchel, un tipo con experiencia europea, campeón de Europa, lógicamente un tipo ya con un bagaje en el fútbol de élite muy grande, ¿vale? Entonces habría que convencerle. Pero, claro, ¿habrá dinero para él? Esa es la otra gran incógnita. Otro tema, además, el tercero, es que el Barcelona, por primera vez, estaría renunciando a sus principios porque Tuchel no te va a venir con gaitas ni con unicornios de cruifismo ni hostias. O sea, Tuchel va a venir para organizar un equipo sólido, táctico y físico, ¿vale? Un equipo alemán, en definitiva, que te pueda competir con todo un Real Madrid. Entonces, en este sentido, yo personalmente creo que puede ser una buena opuesta, pero los culés van a tener que estar preparados para hacer un auténtico esfuerzo y un gran sacrificio a nivel de estilo, a nivel de principios y a nivel de prácticamente idiosincrasia. O sea, de todo lo que ellos creen que rodea al Barcelona como club y como más que un club y todo esto. ¿Que lo vayan a hacer? No lo sé. Pero, desde luego, que para mí no tienen otra salida, no la tienen. O sea, creo que Tuchel es el más indicado. Ahora ya, lo que está claro es que parece que Xavi no va a continuar. ¿Que ya llegue Tuchel, Flick o quien sea? No lo sé. Pero, desde luego, creo que sería el mejor revulsivo que podrían tener. ¿Que lo consigan? Eso ya está por ver. Pero, claro, hay que esperar porque, en definitiva, para el Barcelona todos son problemas. Y si ellos se quieren ocupar únicamente de la parcela futbolística, esperaos porque hay gente que se va a ocupar de otros temas, de otros detalles que, precisamente, vienen de los socios, que afectan a los socios y que, en definitiva, hacen responsable a Laporta. Porque, en el día de ayer, se presentó una demanda de un socio, esto lo ha hecho público Marsal Llorente, en la que denuncia, precisamente, que la Junta iba a pedir solamente un crédito hasta 1.500 millones para todas las obras y, sin embargo, se han excedido. Un socio del Barça ha interpuesto una demanda civil contra la Junta de Joan Laporta ante el juzgado de primera instancia 34 de Barcelona por haber incumplido el mandato de la Asamblea, que autorizó a pedir un crédito de hasta 1.500 millones para todas las obras del Espai Barça. El socio mantiene que la escritura pública de constitución del fondo de titulización de titulización Espai Barça-FT, suscrita por la Junta con los inversores reunidos por Goldman Sachs y JP Morgan, demuestra que el Palau, el Hotel y las oficinas fueron excluidos del proyecto. Es decir, que, en definitiva, la Junta de Laporta habría mentido al socio para poder aprobar un crédito que, en definitiva, no iba a tener el destino que ellos dijeron que iba a tener. Y, por tanto, un socio que seguramente tiene dinero y le apetece y quiere al Barcelona ha decidido demandar a Laporta y a su Junta precisamente por haber mentido y no haber cumplido lo que dijeron que iban a hacer. Y, obviamente, esto cabrea mucho a la gente porque, en definitiva, te das cuenta de que tienes una Junta Directiva en la que no puedes confiar en absoluto porque son una banda de, ya sabéis, de no voy a decir qué, pero más o menos se puede intuir. El asunto es que cuando ni siquiera ya un socio, fijaos que en el Real Madrid todos los socios votan por mayoría aplastante a Florentino en prácticamente todo, resulta que en el Barcelona todavía hay socios que actúan un poco como células solitarias que, en definitiva, prefieren demandar a Laporta precisamente por el hecho de que ya no confían ni en el presidente, ni en la Junta, ni en las promesas que hizo. Y esto, lógicamente, genera una tensión interna creciente y que, por supuesto, puede terminar con el Barcelona en una situación terrible. Entonces, o bien se lo toman en serio todo este tipo de cosas porque la demanda no sé qué recorrido puede tener teniendo en cuenta que, a lo mejor, el equipo legal lógicamente de Laporta lo miraría con lupa. También es verdad y os digo que el club, que Laporta, que los abogados están muy probablemente en el convencimiento de que van a tener que hacer cosas que bordean la legalidad para poder salir adelante porque si no saben perfectamente que se van al garete y, precisamente, estos huecos son los que van a aprovechar determinados socios que puedan estar interesados en decir, mira, vamos a derribar a Laporta porque nos está petando el club entero. Así que, por lo menos, que lo sepáis que han presentado una demanda contra él. Y ahora ya la tercera, y esta sí que es la más catastrófica, es la de que, efectivamente, ayer Relevo daba una información al respecto de las obras del SPA y Barça que se van a retrasar. Que esto es, lógicamente, algo que tanto Guijarro como Tomás González Martín ya nos advirtieron en el mes de enero que iban diciendo y cantando a los cuatro vientos que para diciembre iba a estar todo listo todo preparado que iba a estar hecho que se iba a estrenar que no sé qué y, sin embargo, están diciendo que, por lo menos, hasta marzo va a haber que esperar. Pero es que ya no es solo hasta marzo es que, seguramente, con un poco de suerte sea en marzo. O sea, ni siquiera se puede dar por hecho que el mes de marzo vaya a ser el mes en el que, efectivamente, el Camp Nou o el nuevo Camp Nou o el SPA y Barça o como quiera que se llame se vaya a poder estrenar. Porque, en definitiva, las obras, efectivamente, van mucho más lentas y las cosas son mucho más complicadas de lo que Laporta vende. Y hace muy poquito que el Barcelona le aprobaron, el Ayuntamiento de Barcelona le aprobó poder extender los trabajos, precisamente, en el SPA y Barça hasta la nocturnidad, ¿vale? O hasta horas nocturnas, precisamente, para poder seguir trabajando y no parar para acelerar el ritmo de las mismas. Que yo creo que esto tiene unos sobrecostes grandes, precisamente, porque tienes que contratar a más obreros o pagarles más porque también las condiciones de trabajo ese es otro melón que va a haber que abrir pronto porque ya sabéis que pesa un expediente disciplinario contra el Barcelona o contra la empresa que, precisamente, lleva a cabo y ejecuta las obras por el tema de las condiciones laborales. Entonces, si han tenido que extender o van a extender las jornadas de trabajo, esto significa pagar más horas extra o pagar más obreros, pagar más licencias, pagar más luz, pagar más todo, ¿vale? Así que, pues bueno, pues va a haber sobrecostes y evidentemente esto es algo que obviamente no gusta en absoluto, pero, lo siento mucho, esto es lo que hay. Así que, en definitiva, bueno, pues esta es la catastrófica noticia que traen para los culés el tema de las obras del Barça. Bueno, ¿qué pasa, majos? Bienvenidos una vez más, otro día más, a Doctor Jota con un montón de noticias que os van a encantar porque ayer sabéis que tuvo lugar una velada de despedida, una cena, una cena de gala de despedida que organizó Kylian Mbappé y a la que asistió y no asistió gente que tiene mucho que ver con su futuro y lógicamente a partir de ahí podemos extraer una serie de conclusiones que en mi opinión van a ir en una dirección y otra porque en definitiva para el madridismo creo que fue la consagración de que Kylian Mbappé se va, de que ya no hay vuelta atrás, de que efectivamente el jugador quería ser complaciente con todos aquellos que de una manera u otra han estado implicados en su presente y futuro además de en su pasado también agradecer probablemente a gente que tuvo mucho que ver en su salida pero también lanzar un mensaje de revancha y de venganza contra aquellos que han intentado obstaculizarla y además como bonus extra al final de esa cena apareció la madre de Mbappé la señora madre para dejarnos un vídeo que está arrasando en redes sociales ¿por qué? porque es Faisalamari hablando del futuro de Kylian Mbappé cuando le preguntan por dónde va a jugar el año que viene y os lo hemos dejado además en tribumerengue.com donde espero que ya nos estéis siguiendo porque honestamente creo que es una muy buena página de información del Real Madrid todavía no podemos poner muchas noticias porque somos muy pequeñitos pero en breve podremos ampliar incluso más si es lógicamente de la mano de vuestro apoyo que también os pido por cierto para los directos donde esta semana sabéis que está Cristian pero con invitados de lujo con Miguel Gutiérrez con Tomás González Martín estará esta semana también Ramos Neira Andrés Martínez Mario Barrios vamos a tener un montón de gente por aquí así que os pido vuestro apoyo para él y por supuesto para que os hagáis miembros del canal de YouTube o de suscriptores en Twitch por cierto que Ramón Álvarez de Mon ayer anunciaba que se iba de Twitch el 14 de junio sería el último día que emitiría el 14 de junio es el día de la Eurocopa si no recuerdo mal pero bueno en cualquier caso ya desvelará por qué o cuál es el motivo yo la verdad es que no me he enterado creo que sigue en YouTube pero de Twitch se marcha así que bueno pues eso que pediros vuestro apoyo o vuestro like cuando estés en directo que por supuesto ayuda y muchísimo pero vamos ya sin más dilación con las primeras noticias o por lo menos todo lo que rodeó a la cena de anoche porque ayer por ejemplo en esa cena estuvo alguien que está enredando mucho con el futuro de Mbappé en el Real Madrid y que seguramente no va a gustar a Florentino porque precisamente por esto es por lo que tememos que Mbappé nos la pueda volver a jugar en el sentido de que ayer estuvo en esa cena ni más ni menos es que Emmanuel Macron ese señor presidente de la República Francesa que anda enredando con Mbappé para que vaya a los Juegos Olímpicos y presionando al Kelaifi precisamente para que le libere y pueda estar con la camiseta de Francia y lógicamente es algo que no fue bien recibido por el Real Madrid porque en definitiva Macron no voy a decir que es persona non grata pero sí que es un tipo muy enredador y embaucador y que por supuesto si quiere Mbappé precisamente en los Juegos Olímpicos es para él todo un honor poder estar cerca e intentar por supuesto llevárselo al huerto bien sea a través o vía Real Madrid o sin vía Real Madrid pero está claro que Macron está intentando algo que al madridismo no le gusta como es ni más ni menos que libere a Kylian Mbappé precisamente el Real Madrid para que pueda vestir la camiseta de Francia en los próximos Juegos Olímpicos algo que en mi opinión no va a ocurrir porque Florentino para esto se pinta solo y no va a aceptar ningún tipo de medida ni de presión que lógicamente le pueda llevar a tomar decisiones que no quiere o que entienden que no son interesantes para el Real Madrid y yo por supuesto que se lo compro apoyo a mi presidente en todo lo que pueda decidir en este caso a ver menos en que le liberara para los Juegos Olímpicos porque yo creo que son unas fechas en las que Mbappé ya tiene que estar con el grupo me parecería insultante que finalmente Kylian Mbappé estuviera en definitiva aquí ¿vale? me parecería insultante que estuviera con Francia en los Juegos Olímpicos después de haberle liberado para el Eurocopa o sea no creo que Florentino vaya a ser tan sumamente generoso porque al final tiene que mirar por los intereses del Real Madrid ¿vale? luego quien no estuvo fue Alkelaifi y creo que eso es un mensaje directo a la línea de flotación del PSG la directiva y el propio Alkelaifi en general el hecho de que Alkelaifi le haya castigado el hecho de que Alkelaifi le haya dado la orden a Luis Enrique de que no vuelva a jugar un minuto más con la camiseta del PSG creo que al final ha encendido de donde Guylian Mbappé que su deseo de salir bien del PSG se va a ver frustrado completamente algo de lo que por cierto ya avisamos en alguno de los directos con Tomás allá por el mes de enero o sea no estamos hablando de hace cuatro días sino que allá por el mes de enero ya estábamos hablando de todo esto ¿vale? o sea no creáis que es una cosa que nos ha venido a la cabeza de repente sino que por la manera de ser Alkelaifi veíamos imposible que la relación fuera a terminar bien o sea no iba a terminar bien en absoluto Alkelaifi va a hacer todo lo posible por número uno castigarle de nuevo en invierno intentó castigarle de nuevo le intentó apartar del equipo de nuevo no lo consiguió seguramente por mediación de Luis Enrique pero sí consiguió que le recortaran los minutos que lógicamente por otra parte Valdera Madrid está muy bien porque mira si le recortan minutos más descansado llega o sea que para mí incluso bien pero claro Mbappé respondió y ha respondido no solo ignorándote ignorándole en los vídeos de agradecimientos sino que además no le invita a esa cena de despedida pues mira ha hecho muy bien que no esté Alkelaifi me parece una buena idea porque en definitiva tiene que saber que lógicamente no es marionetas con lo que trata sino personas lo que pasa es que Alkelaifi esto como que le da absolutamente igual porque él está acostumbrado a que se haga su voluntad y no lo que los demás quieren y lógicamente ahora Mbappé tiene la sartén por el mango y como decía de la Bulma es que ni siquiera Mbappé ha informado todavía al PSG de nada todavía no les ha dicho en qué equipo va a jugar todavía no les ha comunicado que va a vestir de blanco el año que viene y sinceramente un servidor dice ole tus narices Skilian porque si te están tocando a ti las narices tócalas tú también un rato porque ya de todas formas tienes la sartén por el mango y no te la pueden liar como te la han liado ya dos años seguidos independientemente de que tú también tuvieras tu responsabilidad en 2022 lo de 2021 fue una encerrona total a ti a tu persona y a tu familia así que haces muy bien en ignorarle todo lo que pueda todo lo que puedas no le des ni agua porque no se la merecen por este y por muchos otros motivos porque si la cosa hubiera discurrido de otra manera completamente distinta que por ejemplo que la IFE hubiera actuado de una manera natural entendiendo que hay un jugador estrella suyo que se quiere ir a un equipo más grande para recibir la gloria que se merece lógicamente todo habría sido diferente seguramente al que la IFE hubiera estado en el vídeo de agradecimientos número uno y seguramente la cena de ayer también pero sobre todo por encima de todo es que el Paris Saint Germain habría recibido comunicación oficial de que se marcha al Real Madrid pero no la ha recibido ¿por qué? porque ahora mismo el que la IFE actúa solamente en nombre de la sospecha en nombre de que efectivamente el jugador habría fichado por el Real Madrid sin embargo a nadie le ha comunicado nada pues porque no se ha sabido centrar como un presidente no se ha sabido comportar como una persona de estilo de elegancia y sobre todo porque no ha sabido ver que él representa una marca una institución que debería ser grande en el mundo entero pero no por la pasta que tienen sino por las actitudes y los ejemplos y sobre todo los detalles cosa que Florentino mima hasta el extremo y precisamente por eso el Real Madrid tiene y paga en gloria y se puede permitir tener al mejor jugador del mundo con un sueldo muy medianito medianito precisamente si lo comparamos con lo que está cobrando en el PSG ¿por qué? porque el Real Madrid te pagan otra cosa pero para que te paguen otra cosa ya tiene que haber un presidente que haya hecho todo este tipo de cosas durante los últimos 15 años para ganarse la gloria de marca que tiene ahora mismo el Real Madrid que el PSG por supuesto no puede ni soñar tener esa es la gran diferencia esa es la gran diferencia entre el que la dice Florentino por eso precisamente Mbappé no te invitó ayer y por eso no te metió en los vídeos de agradecimiento seguramente si pensaras un poco si tuvieras alguien a tu alrededor que no sirviera solamente para lamerte las botas probablemente te habrían advertido acerca del tema pero como al final te tienes que empeñar en sacar tu voluntad como si esto fueran los Emiratos Árabes Unidos pues arrea tú adelante con ello ya verás que bien te va y lógicamente no vas a recibir comunicación por parte del jugador hasta que sea por decreto hasta que ya la ley le obligue a decir algo aunque no estoy yo seguro de que siquiera tenga que mencionar que se va al Real Madrid o sea que desde luego la cagada ha sido monumental y seguramente en el Parque de los Príncipes a pesar de que los pitos se los lleve Mbappé muchos te recordarán por ser el presidente que le perdiste encima invertiste más dinero que nadie en un proyecto que ha fracasado estrepitosamente porque ni uno solo de estos 12 años que llevas al frente de la institución o 14 has conseguido una sola Champions League que en definitiva el gran objetivo que teníais en Qatar pero como te has empeñado en hacer las cosas de esta manera pues nada ahora recibe todo esto y mucho más seguramente cuando salga Kylian Mbappé porque ya sabes que va a ser incluso peor porque se va el principal activo no solo del Paris Saint Germain ni del fútbol francés sino de la liga francesa una liga que se va a arruinar en tanto en cuanto Kylian Mbappé ponga un pie y medio fuera en los Pirineos así que lo siento mucho pero esto es lo que recibes precisamente cuando no te comportas bien y ahora reza para que la federación francesa quiere hacer pinza al Real Madrid junto contigo precisamente para que Mbappé pueda ser liberado para los Juegos Olímpicos o presentado antes porque ese es el último recurso al pataleo que te queda el petarnos la presentación pero tranquilo que si nos la petas en junio la vamos a hacer en julio que el Real Madrid ya sinceramente después de 7 años no tiene prisa ninguna con Mbappé así que lo siento mucho pero esta vez has perdido la batalla completamente y ahora sí te das cuenta de que tenías que haber actuado de otra manera completamente distinta para no acabar pegado y humillado por Florentino por Lodi por Mbappé y los Mbappé por otro porque encima Faisa todavía se ha sacado unas de la manga que es el hermano de Mbappé y por supuesto ahora os voy a decir por qué porque en un movimiento que nadie esperaba al final se le ha vuelto a colar al Keraifi fijaos como venía precisamente de la mano de todo lo que trató con Kylian Mbappé si es que Faisa la madre al final les ha tenido de rodillas mucho más de lo que ellos pensaban mucho más y era mucho más lista desde luego de lo que ellos pensaban y enseguida metemos a Tomás que está allá que se come el micro venga vamos a por ello y aquí estamos con Tomás ¿qué tal amigo? bienvenido de nuevo buenos días buenos días ¿qué tal? pues aquí ya preparando con calma tensa la final que tiene que ser la decimoquinta para que el Madrid todavía sea más glorioso de lo que es esta final es muy importante Jota y todos nuestros telespectadores el Madrid ya lo consigue a todo el mundo el que consigue por todo el mundo el mejor equipo del mundo va a traer Mbappé va a traer a Hendrik y ganar la Champions como el remate de otra época todavía superior efectivamente Tomás oye por cierto acabas de mencionar a Hendrik tengo que comentar que anoche se lesionó no sabemos todavía si de gravedad o no pero los gestos tenían mala pinta y salió en camilla Tomás refrescanos porque parece que hubo un intento del Palmeiras de quedárselo hasta enero y parece que Florentino dijo de eso nada Hendrik se viene para acá que puedes contarnos acerca de este tema si que Palmeiras que intentaba si terminar la temporada con él en Brasil pero el que el Madrid dijo mira hemos pagado hemos cedido hemos pagado dinero hemos pagado al final nos va a costar en total 60 millones de euros a la larga todavía nos han pagado todos por la larga y el 21 de julio que creo que es cuando cumple los 18 viene para Madrid para la temporada porque va a ser el delantero con José Lul los dos nueves que va a tener en Madrid a partir de agosto y de septiembre vamos oye ¿tú crees Tomás que le van a dar el nueve a Hendrik? sí yo pienso que Mbappé va a coger vamos a ver cómo termina todo si Modric al final se va que Mbappé tendrá el diez y Hendrik el nueve sí yo creo que sí eso es o sea que efectivamente lo de Mbappé tiene pinta tiene pinta de que pudiera ser más el diez ¿verdad? el diez sí como diciendo el jugador número diez el mejor es decir así como Maradona darle ese significado y a Hendrik pues ya cogería el nueve efectivamente que está sin cubrir efectivamente porque sería el delantero centro claro como es otro fichaje también joven pero también con mucho futuro pues se le da a los dos fichajes el diez y el nueve un delantero y el mejor jugador del mundo el diez es el significado de que tiene que ser con el Madrid ya reconocido como el mejor jugador del mundo bueno pues ojalá ojalá que así sea oye Tomás antes de entrar un poco en materia con Mbappé con Hendrik con las presentaciones las fechas el artículo que publicaste ayer en el debate con las posibles fechas te quería comentar o quería comentar un poco algo acerca de las últimas informaciones que han llegado de Barcelona porque no son desde luego nada halagüeñas a nivel de unos avales que por lo visto huelen muy mal Hacienda está iniciando una investigación aparte del tema de Xavi pero esto ya es a nivel legal Víctor Font ha hecho un comunicado diciendo ahora mismo el Barça está en manos de la familia de Laporta como bueno sugiriendo que no descarte una moción de censura ¿cómo está la situación Tomás? ¿cómo de grave es? ¿cómo de grave es el futuro del Barcelona? ¿cómo lo ves tú? Es gravísima y tú sabes aquí hablamos como periodismo objetivo o sea la gente piensa que no es que como hablabas de Real Marino esto es periodismo objetivo porque en el debate estamos publicando y tú lo sabes muy bien todos los días toda la corrupción del Barcelona con todos los números y causas judiciales que el Barcelona nos amenaza al debate me amenaza a mí personalmente me amenaza a otros compañeros entran basaguas diciendo estáis avisados una, dos o tres no todo lo que publicamos sale de la justicia o sea nosotros no ponemos calificativos y el Barcelona es una cosa que es vergonzosa y es verdad todos los vicepresidentes económicos de Barcelona se han ido con la puerta como dice el señor Font es verdad ha visto lo dicen ellos mismos que lo decimos también nosotros el Barcelona está dirigido por la puerta y su familia todo lo hacen entre ellos todas las comisiones de los fichajes y de obras con Mitka la empresa turca que va a construir el estadio que nunca ha construido un estadio y que dice que solo cuesta 500 millones y ya hasta en Cataluña lo dicen que va a costar un mínimo de mil lógicamente como mínimo como mínimo dice se están llamando a las comisiones ellos todo el mundo dimite porque dice a los vicepresidentes a los directivos no nos cuenta nada todo es su familia y sus suegros sus cuñados y todo está en la familia y uno es más cercano es una vergüenza absoluta el Barcelona está haciendo todo también lo hizo con Gaspar todo en negro porque si tuviera que declarar la Hacienda tenía que pagar un 33% más y si está en quiebra técnica tiene que hacerlo todo en negro y le van a pillar a vales que son falsos para presentar fichajes que son falsos lo hemos dicho mil veces que señor Javier Tebas de la Liga está permitiendo que el Barcelona juegue con fichajes sin pagar porque no hay un duro no hay un euro le ha permitido fichar a Lewandowski a Rafinha a Ferran le ha permitido como todo el mundo sabe todo el mundo sabe ha llevado Cancelo ha llevado Félix ha llevado Félix con una ficha de 400.000 ¿cómo se puede permitir esto? y el señor Tebas le permite inscribir al señor Joe Félix con 400.000 y dice no le vamos a poner que gana 4 millones no no porque no usted exige a Laporta que diga cuánto le va a pagar realmente porque le va a pagar 5 millones ¿sabes? claro 5 millones pero solo costaron 400.000 le dice Laporta perdón le dice Tebas a Laporta hace 3 meses bueno ya sabes que todas estas cosas el 31 de agosto ya no puedo retrasarlo más tiene que tienes que claro lo que viene a decirle es que tienes que poner que los 5 millones que no has pagado has podido jugar con Joe Félix ahora pero el 31 de agosto tiene que estar pagado ¿sabes? o no puede ser jugadores y quien ha dicho Tebas que lo hemos dicho tienes que vender bajar la masa salarial en 220 millones es decir tienes que vender a Araujo que vale si lo vendes por 90 más sus sueldos puede que llegue a 200 y algún jugador más o tienes que vender 3 jugadores como Rafinha Ferrán y otros o sea le está diciendo todo que se lo están permitiendo pero llega un momento que lo hemos dicho que tiene que pagar el Barcelona es una situación desastrosa y otra gente de Cataluña de la burguesía catalana independentista o nacionalista están ya buscando frentes para hacer un cambio claro ha visto a Laporta fichando a Lewandowski el año pasado ganó a la Liga con ayudas arbitrales ganó a la Liga fraudulentamente con fichajes que no están pagados pero ya no es del Madrid es que el Atlético de Madrid y el Villarreal y otros clubes tienen que pagar sus fichajes perdóname el otro día arrojaron resultados de los equipos de la Liga como 384 millones de pérdidas todos combinados todos combinados claro claro es que vamos a ver que aquí y el Madrid es el que va el que va a tener cuadra fíjate pagando un crédito tres créditos de 1.267 millones por la obra del estadio que le cuestan unos 49 millones al año el Madrid va a ser el único que tenga números super ya verás números azules madre mía claro es que las gestiones de los equipos son desastrosas por eso el Madrid me llamaba hoy gente del Real Madrid y dice es que la envidia cada vez mayor porque mira esto es como la escala económica el Madrid sube el 20% del paralelo hacia arriba la línea de crecimiento y los demás suben el 0,5 por lo cual todos suben un poquito pero la diferencia cada vez es mayor ¿te entiendes? la diferencia cada vez es mayor de gestión fíjate que el Madrid señores está pagando créditos por valor de 1.267 millones de euros los demás clubes no están pagando créditos de nada sino de deudas que tienen pero no de hacer un estadio y pierden dinero claro que pierden dinero te acuerdas que el año pasado el Atlético de Madrid fíjate quiere jugar a ser champion quiere jugar a competir con el Madrid perdió 40 millones tuvo que vender y este año tendrá que volver a vender tendrá que volver a vender porque no cuadran cuentas ¿me entiendes? madre mía y todos los clubes igual ha visto todos los jugadores buenos se van el Villarreal se le fue ¿te acuerdas? Jackson se le fue todos los enteros y a vender para tapar mira el Sevilla el Betis está vendiendo también para tapar huecos para tapar claro porque al final tienen jugar a ser grandes pero no lo son porque no tienen un apoyo de aficiones para que lo sean ¿tú crees Tomás que todo esto tal y como están sucediendo las cosas los acontecimientos la liga a partir del ranking de la UEFA ha caído al tercer puesto pérdidas 100 millonarias en los clubes la denuncia por cierto de un fichaje del Girona que podría ser un fraude el chaval este no recuerdo su nombre el asunto es todo esto no retrata de alguna manera la mala gestión de Tebas y ensalza precisamente la de Florentino ¿no es una victoria de hecho de Florentino sobre la gestión de Tebas? Efectivamente es una victoria Tebas está con el poder Tebas les da créditos a todos con CVC para que estén agarrados a la liga os doy créditos con CVC después de la famosa pandemia para que no tenéis un duro os doy créditos por 30 por 40 por 50 por 60 millones según cada club según el porcentaje cada uno pero claro me vendéis el 11% de los derechos de televisivos durante 50 años a CVC que en Madrid se negó y a Etilba también se negó claro y vamos a ver y ahí os tengo todos agarrados y la victoria del Madrid es total Tebas en la liga no la sabe vender bien porque al final ¿por qué no la vende bien? porque te has enfrentado con el que te vende mejor la liga que es el Madrid en el mundo lo que vende la liga española es el Madrid ¿por qué no la vende? ¿por qué no la vende? ¿por qué no la vende? ¿por qué no la vende?